Estaba yo en quinto bachillerato y tenía pereza de ir al colegio caminando. Mi mamá me dijo, ven mijo, yo te llevo. Mi papá presenció la escena y no dijo nada. Al día siguiente dije lo mismo y mi mamá me dijo, ven y te llevo. Mi papá se subió las gafas a su frente, contempló la escena y no dijo nada. Al día siguiente, sentado desayunando sin que nadie dijera nada, dijo, la naturaleza es implacable. Yo me lo quedé mirando como diciendo, chiste man, ¿qué le pasa? Y prosiguió. Los árboles que encuentran agua en su superficie son débiles. Las plantas que son regadas día a día por sus dueños son débiles. Los árboles que no son regados y no encuentran agua en la superficie profundizan sus raíces y las hacen más fuertes. Buscan el agua que no pueden encontrar afuera dentro de la tierra. Así, cuando la naturaleza con huracanes, tormentas, ciclones, actúa, los árboles que encontraban agua en la superficie no tienen cómo agarrarse porque nunca tuvieron la necesidad de profundizar sus raíces. Los árboles que profundizaron sus raíces son los únicos que sobreviven. La naturaleza no se mide y no sabe si los árboles sobrevivirán o no. Solo actúa porque es su naturaleza. Mi mamá me miró y cayó. Aunque iba tarde, me fui caminando al colegio. Lección aprendida. Así es la vida con los seres humanos. Algún día, cuando ya no estén tus padres y la naturaleza te golpeé salvajemente, sabrás si tus papás te educaron para soportar y seguir adelante o para rendirte y justificar tu debilidad. Bye.